Y en Soacha también incentivan el uso de la bicicleta con recorridos por las veredas de este municipio. Los ciclorecorridos veredales en Soacha es una iniciativa que permite que las personas puedan conocer y disfrutar la naturaleza del municipio por medio de la bici. Así que acompáñenme en este trayecto. Cada domingo desde las 9 de la mañana, ciclistas de diferentes edades se reúnen en el municipio para realizar ciclopaseos por las veredas del territorio. Acoplando las debidas medidas de autocuidado, están listos para iniciar estos trayectos que pueden ser de 8 o 13 kilómetros dependiendo de la ruta. Hasta el momento estamos reconociendo dos ciclorecorridos. Uno es este que lo llamamos el recorrido de Ciudad Verde hasta la ciclovía. Y el otro es el recorrido a San Jorge, que es la zona rural por el corregimiento 1. En ese corregimiento ya es otro tipo, es un nivel más exigente, es nivel 2, porque es montaña y conecta todas las veredas del corregimiento 1. Esta actividad, impulsada por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, es una oportunidad para que los asistentes disfruten del entorno rural de Soacha, conozcan las zonas agropecuarias del municipio y tomen conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. No es solamente un paseo en bicicleta y pasarla rico, sino que se den cuenta que la naturaleza necesita de nuestro cuidado. Entonces es necesario que la gente se concientice que el río Bogotá no está lejos, que el río Bogotá es nuestro. Durante todo el trayecto hay acompañamiento permanente de guardianes de ciclovía y personal de salud para garantizar la seguridad de los usuarios y ofrecerles una placentera experiencia al aire libre. En realidad es muy agradable estos espacios que se están abriendo para reconocer el territorio, porque en realidad Soacha es muy grande, tiene muchos caminos, muchos lugares donde se puede llegar en bici caminando y generalmente las personas que viven acá no lo conocen, no lo conocemos. Yo creo que hay interacción, igual hay un respiro diferente, distraerse, es también el deporte para tu cuerpo. Este plan ideal para aquellos amantes de la bicicleta y la naturaleza pondrá a prueba la resistencia mental y física de todos aquellos que buscan un poco de aventura.